¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal Fuerza 4T. Yo soy Carolina García y como siempre es un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Y vamos adentrándonos de lleno con este tema y es que resulta, amigas y amigos, que de nueva cuenta el diputado Gerardo Fernández Noroña se convirtió en el centro del ojo, en el centro de atención. ¿Por qué? Porque el diputado Gerardo Fernández Noroña no sabe quedarse callado en cuanto a cuestiones, en cuanto a cosas de nuestro país. Está sorprendiendo a todos por estas fuertes declaraciones, por saber enjabonar, por saber pegarle y decirle sus verdades a los de la oposición carroñera de nuestro país. Vamos viendo, vamos entrando de lleno con este tema, con esto que Gerardo Fernández Noroña estuvo compartiendo porque ya basta de que nos quieran ver así la cara. Gracias, senadora presidenta. Cuando inyectaban a los niños y niñas con cáncer con agua, ¿por qué no hubo protestas? ¿Por qué no hubo una reacción airada de los medios de comunicación? ¿Por qué no hubo una campaña de linchamiento de los medios al gobierno en turno? Pues porque había complicidad, les daban miles de millones de pesos para silenciar a los medios y porque los padres y madres de niños y niñas con cáncer sabían que si decían algo los iban a reprimir y luego iban a decir que hubo enfrentamiento. Hoy se manifiestan libremente su derecho. Si gobernara Meade o Anaya, los meterían a la cárcel, los acusarían de ataques a las vías generales de comunicación, estarían perseguidos de manera brutal. Están usando el tema de manera perversa, la loafer se llama, lo presentan como algo legal, como algo legítimo, los medios condenan, fijan eso. Bueno, el senador Martí Batre aquí les dijo, demuestren que son mil seiscientos, mienten y siguen del libretito diciendo son mil seiscientos. Presentaron una acusación por responsabilidad en el fallecimiento de esos mil seiscientos contra el compañero presidente. O sea, un periodista estadounidense, creo que Ramillete George o algo así se llama, sus muertos. Es toda una lógica perversa, golpista. A ustedes se les acusa de golpistas, al PRI, al PAN, al PRD. El PRI viene a decir que son doscientos mil oficialmente los muertos de COVID, doscientos treinta y cuatro mil, no doscientos mil, pero que en realidad son quinientos mil. Si así manejaban las cifras de Acapulco, por eso perdieron Acapulco y por eso perdieron Guerrero y por eso perdieron todos los estados en las elecciones del seis de junio. Ni número saben hacer, sólo saben hacer números para robar y para mentir y para venir a la tribuna a decir del libreto las mentiras permanentes. No son falsas noticias, es a propósito, es un camino perverso el que están realizando. Nosotros estamos abiertos a toda crítica y a resolver los problemas que hay del sector salud. No venir a decir que están desatendidos. Cuando por treinta años de gobiernos neoliberales había verdaderamente un desabasto. Bueno, los trabajadores y trabajadoras del sector salud no tenían servicio médico. Todavía tenemos que regularizarlos e integrarlos en la plantilla de trabajadoras y trabajadores. Hicieron pedazos. Pero lo más importante, porque aquí se usa una falacia grandecita, el medicamento sana, el medicamento resuelve. No, mienten. Es las mejores condiciones de vida del pueblo, buenos salarios, vivienda, acceso a educación, acceso a mejores condiciones de vida, igualdad, desarrollo de sus actitudes deportivas que ustedes le cancelaron al pueblo por décadas, pandilla de farsantes. Son verdaderamente responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de México y vienen aquí, insisto, hipócritamente a ponerse la túnica de que les importa, pero el pueblo no se las compra. Ni juntos pudieron, ni juntos pudieron, ni juntos podrán. Les vamos a volver a ganar en el 2024 porque todos los elementos demuestran el servicio de nuestro compañero presidente al pueblo. Y por más que les irrite, López-Gatell se queda porque es un funcionario público, probo, entregado, comprometido, consecuente, trabajador, estudioso. Estudioso. Mejor el que ustedes está leyendo el libro que les acabo de recomendar de López. De verdad, termino. Deberían leerlo para que por lo menos no salgan que no sabían que estaban trabajando para un gobierno extranjero. Por lo menos deberían leerlo para que no salgan que no sabían que estaban promoviendo un golpe blando. Por lo menos deberían leerlo para que reivindiquen con honor a sus tatarabuelos, Maximiliano de Habsburgo y los conservadores del siglo XIX. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Pues ahí están estas primeras palabras con las que Gerardo Fernández Noroña le puso un chingadaso completo a los de la oposición. Pero la cosa no para ahí porque había más, porque el diputado no se quedó callado, porque ya les reclamó y porque les está diciendo a ver, ustedes no sean tarugos. Ustedes están al servicio de intereses extranjeros, no al servicio de los intereses mexicanos como debía de ser. Ustedes han cometido muchos errores. A ver, ¿por qué durante las administraciones del PRI y del PAN no hablaban sobre la falta de medicamentos para tratar a nuestros chiquitines con cáncer? ¿Cómo durante esos periodos, durante esas administraciones no se quejaron? ¿No se quejaron? ¿Cuándo? En lugar del tratamiento oportuno, en lugar de las quimios, se les estaba dando agua destilada a estos enfermos. ¿Por qué ahí no se manifestaron? ¿Por qué ahí no alzaron la voz? Es que Gerardo Fernández Noroña no se iba a quedar callado con esta situación que tanto daño y tanto dolor le ha causado a nuestro país. Presidenta, francamente me hubiera gustado oír más a Américo Villarreal. ¡Qué espléndida intervención con datos duros, con conocimiento, con elementos muy bien! Muy orgulloso de que sea nuestro compañero, la verdad. Y dice el compañero Adame que un librito, lo reto a que lo lea y a que lo critique si puede. Porque yo estoy hablando de un comportamiento del imperio más poderoso del mundo, Estados Unidos, que frente al desprestigio de los golpes de Estado, no es complotista ni conspiracionismo, no, no, es su forma de actuar. Los medios mienten, tergiversan, intrigan, buscan acabar con la credibilidad del gobernante, lo juzgan, lo sentencian y luego ya nada más el Poder Judicial, que es del viejo régimen, entra, lo sentencia y lo manda a la cárcel. Si perdiéramos en 2024, compañero presidente, acabaría en la cárcel, no tengo duda de ello. Y no porque sea culpable de nada, sino simplemente por todo este revanchismo y rabia de la derecha. Si alguien ha servido con honor y con compromiso al pueblo de México es el compañero presidente López Obrador. Pero voy a utilizar el minuto que me queda para demostrar su hipocresía. Dicen que están muy preocupados de las niñas y niños con cáncer. Ya les dije que entregaron este país con la mitad de los niños comiendo una vez al día y con la mitad del 80 por ciento si son indígenas. Nos entregaron el país con niños y niñas trabajando, con niñas y niños viviendo en la calle, que son abusados laboralmente, que son abusados sexualmente y recibimos el país con el primer lugar de pederastia, primer lugar de pederastia. Y vienen a decirnos que se preocupan por los niños. Nosotros tenemos, hubo críticas de Adame que a mí me parece que hay que retomar, pero en general la derecha es hipócrita porque no han movido un dedo por ese tema. Nosotros tenemos una asignatura pendiente porque los más pobres son los que viven en la calle y tenemos que llegar a ellos. Tenemos que lograr que no haya ni un niño ni una niña viviendo en la calle. Tenemos que lograr plena justicia social. Tenemos que permitir que nuestro pueblo desarrolle todos sus potenciales y lo vamos a alcanzar porque nosotros sí estamos trabajando en pos y en beneficio de nuestro pueblo y por más que se irriten y termino, vuelvo a reivindicar la tarea de López-Gatell como un compañero profesional, entregado, honesto, comprometido, consecuente y lo quieren tirar porque después se irían sobre el compañero presidente, pero no van a poder tirar ni a López-Gatell ni al compañero presidente. Larga vida a los niños y niñas con cáncer. Larga vida a la infancia de nuestro país. Larga vida al pueblo de México y larga vida a la Cuarta Transformación por más que les irrite. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Pues ahí están estas fuertes palabras en las que se evidencian, en las que se destapan las intenciones verdaderas que están con estos del PRI, con estos del PAN, con estos del PRD al quererse colgar de un tema tan sensible, de un tema tan delicado, de un tema que causa tanto dolor como lo es la salud de nuestros chiquitines que están enfermos. Con esto concluimos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García. Los invito a que se suscriban aquí en Fuerza 4T y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a compartir para todos ustedes. Dense una vuelta a Patria 24-7, La Patria Grande y El Charro en Vivo en donde vamos a estar llevándoles mucha más información.